hola qué tal bienvenidos un día más al canal desde linux con amor soy jose cortés y hoy después de dos semanas en las cuales no he podido publicar contenido por diversas razones me encuentro nuevamente aquí en el linux esta vez en fedora 36 y bueno la verdad es que la oportunidad que le he dado a debian después de volver de arch después de estar dos meses en arch volví a debian estable y a los pocos días de estar en debian algo ocurrió en la instalación no sé muy bien el qué con el servidor de audio se me corrompió yo sé si hubo no sé lo que el problema que hubo el caso que lo solucione algo bastante raro nunca me ha pasado me ha pasado nada semejante y estuve trabajando con con testing para ser estable de estable a testing igual no no sea algo no me cuadraba demasiado después de actualizar todo bueno no sé si mi equipo se ha quejado de algo no sé si fue el kernel que tenía el caso que bueno que ahora mismo me encuentro en fedora y es que en mi equipo pequeñito en mi lenovo x 230 le dejé instalados fedora server blue la versión 35 y la verdad es que la filosofía de fedora la fedora silver blue con ese esa filosofía de instalar instalaciones basadas en a ver si lo digo bien su metodología de mantenimiento de la paquetería metodología de instalación basado en cada instalación de cualquier paquete crea como una especie de contenedor el cual puede ser revocado para volver a un estado anterior vamos a decirlo así no como las instantáneas o copias de seguridad que podría tener a lo mejor asemejándolo evidentemente es un análisis bastante vago y una comparación bastante vaga asemejándolo a lo mejor los puntos de restauración de windows aunque seguramente muchos de vosotros que conozcáis mucho mejor que yo todo el tema de fedora podéis decir que para nada es igual el caso que bueno que para alguien que todavía en fedora no ha estado mucho pues bueno la semejanza me la podéis llegar a permitir y la verdad es que con silver blue me encontraba bastante y me encuentro bastante cómodo pero como yo creo que hay que tener una curva de aprendizaje en fedora y para mí seguramente que sea más cómodo empezar en el día a día con workstation he preferido dejar en mi equipo principal fedora 36 recién salido hace hace unos días con workstation 36 vale con lo que sería la nueva el nuevo la nueva versión que como veis ahora mismo está con nombre 42.1 y la verdad es que a mí particularmente la versión de nombre la versión 42 no he trabajado mucho con ella he tratado poco he estado más con nombre 41 que es la que he tenido en mis últimas instalaciones y la verdad es que siguiendo un poco la estela de otras personas otros divulgadores de linux la verdad es que me ha parecido que es una distro que es bueno que es bastante desde el punto de vista de aprendizaje es bastante bueno interactuar con ella y tener un nome puro un nome cuidado como es el de fedora que posiblemente y después de un tiempo de uso es la pureza de nome que yo antes por ejemplo la veía más en debian si es verdad que red hat y nome van de la mano pero las primeras integraciones de nome 3 ahora nome 40 yo las viví con con debian y la verdad es que para mí su uso está siendo muy bueno muy agradable si me es cierto que hay cosas hay cosas que fedora no trae de serie y que hay que hacer de forma un poco buscando por internet vale por ejemplo obs no viene en los repositorios no viene en el repositorio desde hace ya alguna versión porque creo recordar que grabé un vídeo haciendo una review de fedora en el cual pues no venía la posibilidad de instalar obs ni otros paquetes o sea yo he instalado obs estudio gracias a un tutorial que he encontrado por por internet pero no vienen en los repositorios oficiales ni siquiera en flatpack entonces pues bueno he tenido que agregar repositorios libres bueno tendría que ver exactamente en el manual qué tipo de repos se añaden pero son repositorios de terceros y demás y la verdad es que así he conseguido instalar obs por otro lado la sesión con wayland y obs no se puede ejecutar ahora mismo estoy en en xor porque en wayland es imposible también estoy instale cadenlife audacity ahí no tuve ningún problema o veces sí que tuve problemas y por lo demás la verdad es que poca queja tengo yo de 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 esta distribución alguna cosita sí que he visto por flatpack intenta instalar un paquete mediante flatpack y no me encuentra no no interconecta con él con flat hub solía escribir por ejemplo intenta instalar bit word o jitsi no recuerdo cuál de las dos por flatpack y no he podido no conectaba con flat hub no encontraba no puede instalar creo que ninguno de los paquetes con flatpack debería de mirarlo creo que no puede instalar ninguno a ver escribimos aquí la orden sudo flatpack list ah sí pues sí que puedo instalar si viene bit word en sí y audacity sí he podido instalar dos paquetes por flatpack el que no pude instalar fue cadenlife cadenlife no está en flatpack por lo menos desde desde fedora no sé por qué porque cadenlife siempre lo he instalado yo desde desde flatpack precisamente porque no quería instalar las librerías de de cute bueno en este caso he tenido que que instalarlo y la verdad es que me da me ha dado un poco de pues eso me ha fastidiado un poco porque la verdad es que sí que me gustaba y me iba bastante bien la versión de de cadenlife en flatpack pero bueno sin más era la única diferencia que que os puedo contar por lo demás es un nombre muy puro vemos las aplicaciones que vienen salvo bueno le he instalado gparte cadenlife pero si vemos un poco las aplicaciones que las que vienen son las aplicaciones de genome pura y dura pura y dura no incluye prácticamente nada de software deja un nombre muy muy limpio muy puro la tienda de software no me gusta demasiado hay cosas que no vienen del todo bien creo que era cadenlife por ejemplo no lo he logrado encontrar desde el explorador vale y sí que están activos los repositorios de software y lo he tenido que instalar desde desde el terminal vale para la gente que que venimos de debian o de arch bueno tampoco es que sea un trauma instalar paquetes desde el terminal pero siempre bueno teniendo herramientas gráficas como como la tienda de software denome pues fastidia un poquillo y para instalarlo pues le tengo que recurrir a la orden sudo dnf install cadenlife y ahí sí que me ha permitido instalarlo ahora no me lo instala pero veis aquí que sí que se encuentra el paquete porque no me he interconectado con con la tienda de software denome pues no lo entiendo no lo entiendo y si busco si busco por flashpad tampoco me deja o sea es en fin no sé yo exactamente si esto es un problema de de la integración todavía de paquetes en fin no como digo no soy un usuario habitual de fedora y puede ser que algunas cosas pues todavía no estén integras en esta versión pero la verdad es que con con arch nunca he tenido estas cuestiones ni tampoco con con davian pues bueno tendré que tendré que ir aprendiendo poco a poco y la verdad es que por lo demás mmm es bastante es bastante cómodo el uso de nome 42 voy a hacer un ejercicio de uso de nome bastante o sea basándome más en la simplicidad no tanto en el uso de extensiones a ver si si logro adaptarme a a esta forma de trabajar como han hecho otros otros compis porque la verdad es que sí que es verdad que eh que la las extensiones al final lo que hacen es recargar un poco un sistema que ya de por sí es muy limpio entonces pues bueno será cuestión un poco de acostumbrarse no a trabajar en los espacios de trabajo y demás pues nada más espero que os haya gustado este vídeo cortito de hoy eh no voy a prometer nada de que voy a grabar más a menudo evidentemente pero ya os adelanto que quiero probar una distribución linux que me ha parecido muy interesante y que os contaré en el próximo vídeo vale os dejo ahí con la mira de los labios pero sí me gustaría probar una distro que no deja de ser no dejan de ser una una serie de distribuciones que seguramente van a ir apareciendo con con el tiempo son distros eh son distros para tablets porque la evolución tecnológica yo creo que está pasando del portátil ya a las tablets ya hay procesadores potentes que montan las estos dispositivos de movilidad eh la evolución de las tablets surface y tipo pues las comunas de microsoft lenovo eh ipad de apple perdón si las ipad de apple y demás están haciendo que que el mercado de las tablets también empiecen a a crecer y van a ir sustituyendo seguramente que poco a poco a a los portátiles y como no linux pues también tiene algo que decir no entonces hablaremos mañana mañana intentaré grabar un vídeo referente a este a esta distro es una distro que evidentemente es para tablet pero en su página web también dicen que se puede utilizar para para equipos portátiles o sobremesas si me es cierto que está más optimizada para los primeros pues nada más espero que os haya gustado el vídeo de hoy disculpas por el directo de la otra vez con el audio problemas de odio y también perdí disculpas por mi falta de actividad durante durante estos días pero bueno como ya sabéis la vida a veces tiene estas cosas que te alejan un poco de de tus rutinas de tus buenas rutinas y te y te dejan nada más que espacio para el trabajo y para para todo el maremándum que viene asociado pues nada más espero que os haya gustado como digo suscribiros al canal darle a like seguidme en twitter en desde linux y t un saludo y nos vemos chao un saludo